qué tal muy buenas tardes bienvenido a emprendiendo con simón navarro y bueno en la tarde de hoy como lo prometido de deuda tenemos un invitado de lujo la señora magalli magalli regalado que es especialista en recursos humanos y que nos dará información vital quisiéramos extender las gracias a la magister por esta información que nos va a dar que para todos es importante hablar un poquito de la licenciada magalli regalado en el tema de qué se trata la licenciada magalli regalado es graduada de la universidad de jardín alcanza de eeuu cuenta con una maestría administración de empresas de la universidad latina de panamá su experiencia en el área de recursos humanos desde hace 18 años y le ha permitido relacionarse en la industria de manufactura educación y tecnología también ha vivido en cuatro países eeuu y en latinoamérica trabajando en empresas como sarah lee sigma q de él y actualmente la líder de recursos humanos de latinoamérica después software esto le ha permitido enriquecer su conocimiento intercultural y sumergirse en la diversidad como pilar del desarrollo humano es miembro de la junta directiva de arre asociación profesional de recursos humanos en panamá y líder de la comisión de recursos humanos de ademba asociación de empresas de panamá pacífico le damos la gracia y la bienvenida a la licenciada magalli regalado por esta información saludos muchas gracias buenas tardes gracias por tan calurosa bienvenida simón licenciada antes que todo nosotros tenemos un tema en recursos humanos y todos estamos anuentes a que el recurso humano tiene que hacer un cambio transformacional y con el tema que usted me está mencionando ahorita que me parece muy interesante listos con el tema listo para la evolución del perfil de recursos humanos me quedo con eso licenciada así es claro que sí simón definitivamente todo en los nuevos retos y esto no sólo de temas de salud sino que para temas de evolución y todo el tema tecnológico en el que estamos experimentando debemos de asegurarnos de estar listos para enfrentar esa evolución esos nuevos retos si me permites me gustaría compartir un material que he preparado para nuestra audiencia en términos de contarles un poco lo que yo he visto en estas diferentes industrias en la que se me ha permitido ir aprendiendo de los diferentes conceptos y también aprendiendo de qué es lo que está sucediendo en cada una de estas industrias no así como gentilmente simón me presentó he tenido la oportunidad de estar en la industria de manufactura que es un mundo completo mucho tema de productividad de eficiencia todo el tema de mejoramiento de procesos también la industria de la educación que ese es un mundo y es una delicia es un deleite el conocer de todos esos detalles y actualmente en los últimos 10 12 años me he especializado en la industria de la tecnología que eso es uno de los retos que hemos tenido como como perfiles como profesionales no quiero decirles que en este momento también quiero representar a mi querida andré en la asociación nacional de profesionales de humanos nosotros tenemos 45 años de haber sido establecidos aquí en panamá actualmente está liderada por nuestra presidenta carmen sily de brose quien respeto muchísimo y nuestro propósito como asociación es conectando conocimientos que transforman personas y organizaciones y esto es tan poderoso hoy en día porque queremos asegurarnos de estar conectando todo lo que está a nuestro alcance para evolucionar a ese siguiente nivel el propósito de andré también se ha convertido en ser referentes referentes en cualquier tema cualquier especialidad en temas de recursos humanos así que ese ese es nuestro nuestro propósito como como junta directiva para llevar al siguiente nivel a todo lo que es la comunidad de profesionales de recursos humanos en panamá en centroamérica y el caribe y por qué no decirlo en latinoamérica no somos parte de la federación también internacional feedback así que eso nos permite también tener muchas mejores prácticas como asociación pero qué hizo realmente que evolucionará el rol de recursos humanos si conversamos hace 20 30 40 años con con nuestros familiares el departamento de personal el departamento que solo se encargaba de contabilizar la cantidad de horas regulares la cantidad de horas extras la y cuando se contrataba y cuando se despedida y ese rol ese acompañamiento ese departamento ha ido evolucionando durante décadas y actualmente y por qué no nos posicionamos en el último semestre todos los profesionales de recursos humanos que hemos estado ya sea que sean independientes asesores consultores externos o los que tenemos la oportunidad de de estar colaborando y proveyendo nuestros servicios a diferentes empresas y por supuesto yo soy parte de quest software que es de la tecnología nos hemos sentido como esta foto en los últimos seis meses donde sentimos de que diariamente tenemos comunicados diariamente tenemos decretos o regularmente tenemos nuevos proyectos ante proyectos de ley también que finalmente nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que poner las cartas sobre la mesa saber mucho de priorización saber mucho de administración de talento y no provocar que todo el tema de confusión caos y todo lo que puede estar sucediendo externamente nos impacten porque si no no vamos a poder ser efectivos no muchas veces en estos últimos seis meses nos hemos preguntado cómo entender el hasta cuándo hasta cuándo es que va a llegar todo este tema cómo anticiparse a los problemas cómo saber realmente si esto termina en diciembre o empieza en enero o ya vamos a tener la vacuna y ya vamos a poder ser libres y esto son los incontrolables y esto son los incontrolables que nosotros no podemos determinar no podemos estar basando la toma de decisiones en las organizaciones en base a una vacuna en base a lo que viene en el en el en el futuro a mediano plazo no nosotros tenemos que ir cuestionándonos es si el hoy si el aquí y ahora se quedará per y perdurar en los próximos 10 años cómo replantearíamos nuestros procesos cómo replantearíamos nuestra gestión diaria seguiría utilizando el mismo la misma metodología de una agenda diaria seguiría enviando a nuestro correos o mejor levantaríamos sus celíos o mejor levantarles tela y hacer una llamada una llamada preguntar ellas pero tenemos que demostrar de que la primera actitud dentaló mucho por 他 interactividad en base con educar el tercero un se ha convertido en alguien tan o inclusive más importante que una posición de gerencia general en las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. El gerente general que está a la cabeza de una junta directiva vuelve a ver a la derecha, vuelve a ver a la izquierda y dice finanzas, dice recursos humanos, veamos cómo tomamos una decisión para seguir preservándonos, para seguir reinventándonos. Entonces es muy importante, Simón, y aquí a toda la audiencia, especialmente a los estudiantes que ya estaban avanzando en sus carreras o a conseguir una pasantía o a conseguir un proyecto de práctica profesional, es muy importante que vayamos con esa mentalidad que recursos humanos tienen que estar en la mesa de decisiones con la gerencia general. Si apenas estamos iniciando nuestra carrera, tenemos que asegurarnos de aprender de todos los departamentos de esa empresa o de aprender cómo gestiona el negocio esa empresa para que nosotros podamos tener ese valor agregado y cómo ir contribuyendo a la toma de decisiones, ¿no? Quiero decirles que en este último semestre se los puedo asegurar y se los puedo con toda confianza, con toda credibilidad, les puedo asegurar que estas son las tres competencias genéricas que todo profesional de recursos humanos debe de tener hoy por hoy. Y estas competencias, me atrevería a decir, de que no solo es de recursos humanos, sino que de cada uno de los supervisores, de cada uno de los gerentes con quien nosotros trabajamos, inclusive de sus empresarios, si son independientes, o sea, todos debemos saber gestionar a través de estas competencias genéricas. Y mira, Simón, tenemos algo muy importante que es el manejo de crisis y conflictos. Este manejo de crisis es cómo guardar la calma. Cómo cuando te das cuenta que viene un proyecto o un cambio de ley o evolución en cierta metodología, tienes que guardar la calma. No hay situación peor que es la que uno se confunda o que ponga situaciones que no existen en medio de tanto caos. Es muy importante guardar la calma, pensar en frío, acerca de cómo vamos a manejar crisis y conflictos. Es muy importante también el tema de manejo de la ansiedad. Y esto no solo lo digo por eventualmente trabajadores que han sido impactados con sus reducciones de jornada o con su suspensión de contratos de trabajo o con eventuales reducciones de personal, sino que inclusive con nuestros propios departamentos de recursos humanos y todos los colegas, con nuestros directores de finanzas, con todo el equipo de trabajo de una organización. Es muy importante saber manejar estas ansiedades, estas crisis, determinar cuál es esa línea donde estamos viendo que se nos está saliendo algo de las manos. Déjenme ponerles un ejemplo que me sucedió en una llamada de conferencia. Estábamos en una conversación muy álgida, un tanto hasta donde la otra persona, éramos cuatro personas, pero había una persona que estaba tomando las cosas como personales. Entonces, llegó el punto que yo tuve que detener la conversación y decirle, te pido de favor no colgar esta llamada. Porque en el último semestre estamos a un clic de destruir relaciones. Estamos a un clic de separarnos y que se vuelva mucho más complejo esas relaciones laborales o esas relaciones comerciales. Entonces, es muy importante que los profesionales de recursos humanos, que tengamos esa habilidad de ser mediadores, esa habilidad de manejar crisis y conflictos en nuestros ambientes de trabajo. Déjenme decirle que hay una segunda competencia que considero es sumamente importante. Es muy técnica, pero debemos de tomarnos y apropiarnos acerca del conocimiento de LMS. A propósito, quise dejar las siglas para que nos fuéramos familiarizando, porque muchas personas en el ámbito hablan exclusivamente de LMS, pero me quiero asegurar que los estudiantes también que nos están escuchando sepan que es el Learning Management System. Y esto tiene probablemente más de 10 años de existir, y es el sistema de gestión de aprendizaje. Porque sí, tenemos una industria del conocimiento. Entonces, es muy importante que sepamos que el aprender de estas plataformas, todo lo que es gamificación, todo lo que es SCORN, todo ese tipo de nuevos software plataformas, donde nos permiten gestionar el conocimiento o el aprendizaje que sea sincrónico o asincrónico. Entonces, es muy importante que usted que se está desarrollando en la industria y todo el tema de recursos humanos, aprenda LMS. No le tenga miedo a la computadora, no le tenga miedo a estos softwares, sino que tengamos esa curiosidad que se ha vuelto definitivamente la base fundamental. Y eso es lo de la tecnología que siempre hemos hablado, se ha vuelto la base fundamental en comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante el tema que estemos claros, que el conocimiento de estos sistemas de aprendizaje sea una herramienta que nosotros manejamos, porque hacia eso vamos. Todo nuestro aprendizaje va a ser digital, virtual, y todo este tema de sincrónico y asincrónico, ¿no? No vamos a estar viendo capacitaciones presenciales en los próximos quizás ocho meses, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos haciendo de una forma virtual. Y la tercera competencia genérica que considero que es actualmente una ventaja competitiva de cualquier profesional que esté desenvolviéndose en el área de recursos humanos es conectar conocimiento. Y esto, señores, no solo es generación de contenido. Esto no solo es un blog o hacer un artículo en LinkedIn. También, conectar conocimiento es esa habilidad que con una capacidad genuina el profesional quiera conectar no solo su red de contactos, sino que lo que piensa que es adecuado para la evolución, para el progreso, para llevar al siguiente nivel lo que querramos desarrollar. Y esto es todo un mundo, ¿no? Entonces, a mi criterio, estas son las tres competencias genéricas del nuevo profesional de recursos humanos que tenemos que poner mucha habilidad para ser curiosos y seguir aprendiendo. Rápidamente les quiero decir que ANRE se caracteriza mucho por conectar ese conocimiento y estamos promoviendo mucho. Por ejemplo, tenemos un taller de gestión estratégica de la administración salarial por quienes estén apasionados de seguir desarrollando todo el tema de compensaciones y beneficios nos pueden encontrar en las plataformas, ya sea el sitio web o estamos en Instagram y Twitter como ANRE. Y también los cuatro martes de octubre vamos a tener nuestro congreso anual donde vamos a estar compartiendo un sinfín de conocimientos y nuevas tendencias del área de recursos humanos. Quiero decirles de que me apasiona mucho el saber que no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Como pueden ver, esta plantita que está germinando en la tierra y hay una roca, esa plantita se rebusca cómo va a evadir esa roca porque esa roca se llama COVID. Esa roca se llama todos los diferentes problemas que podamos estar experimentando en nuestras industrias y la plantita germina de tal forma que evade ese problema para ser exitosa. Entonces, con ese pensamiento quería dejarles e iniciar este conversatorio, Simón, porque definitivamente me apasiona mucho el tema y gracias por la atención en este inicio. Muchísimas gracias, licenciada, sobre la información que nos acaba de dar que es sumamente importante. Veo que aquí hay algunas preguntas que quisiera hacerles. ¿Cuál considera que es el reto mayor actualmente para la comunidad de profesionales de recursos humanos en Panamá? Sí, tener esa capacidad para automatizar nuestros procesos. Siento que tanto la Caja del Seguro Social como el Ministerio de Trabajo ya están listos para automatizar y muchas veces las plataformas que nosotros estamos usando en nuestras empresas no están listas para tomar firmas digitales auténticas. Nos hace falta un poco pensar en la implementación de la tecnología en las empresas, más que todo en las pequeñas y medianas empresas. Así que pensaría que el tener ese deseo de curiosidad y de proponer nuevas ideas a las empresas para la inversión en nueva tecnología en las empresas, Simón. Bien, gracias, licenciada. Otra pregunta que tienen aquí. ¿Cuáles son las competencias genéricas que todo profesional de recursos humanos debe tener en el 2020? Claro que sí, y les hago referencia a esas tres competencias que les he compartido. Manejo de crisis y conflictos, eso es básico en estos momentos. Todo el tema de las emociones, todo el tema de bienestar, todo el tema de mindfulness. Conocimiento de sistemas de gestión de aprendizaje, eso es muy importante. Y conectar conocimientos, todo el tema de networking o el tema de redes sociales, pero no solo quedarnos en generación de contenidos o que voy a ser parte de una asociación, sino que el deseo genuino para conectar conocimiento y evolucionar. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo desarrollar esas competencias si se encuentran en suspensión de contrato o desempleados? Sí, claro que sí. Excelente pregunta. Puedo empezar con el INADE porque es uno de los institutos que me fascinan. Han estado dando webinars gratuitos, programas de semanas completas acerca de cómo gestionar y cómo capacitarse específicamente en ciertas competencias. Así que una de las primeras fuentes es el INADE. Segundo, buscar gremios, asociaciones. Por supuesto, André, pero así hay otros gremios que también están dando muchos webinars gratis donde nos permite reflexionar, donde se nos permite estar conscientes de que hay cierto conocimiento que debemos evolucionar. Y por supuesto que inclusive hasta por teléfono se puede captar. Con una buena señal de internet se puede participar de esos webinars, Simón. Bien, hay otra pregunta, licenciada, que me hacen sobre el manejo de crisis. ¿Cómo apropiarse de este proceso en sus empresas? Sí, nosotros debemos de tener la habilidad de tener ese, muchas personas dicen sexto sentido, pero yo le llamo sentido común. Cuando usted escucha tonos de voces que no son lo que usted está acostumbrado a escuchar de su colega, cuando hay silencios, cuando hay pausas, cuando hay reflexiones, cuando obviamente lo más evidente es cuando hay gritos, cuando hay un poco más de reacciones ante ciertas circunstancias o decisiones que la empresa esté tomando, usted debe de guardar la calma y debe de abordar esas situaciones. No abordarlas, y esto es algo que les recomiendo, no abordarlas en caliente, porque se puede hacer peor. Permita que pase un día, pero regrese a esa persona, ya una vez estén en frío, regrese a esa persona para conversar. Y hay muchas técnicas de cómo abordar y todo el tema de coaching, tema de mentorías también, pero el tema de coaching hay técnicas de cómo llevar una conversación con un punto específico, con un ejemplo claro, objetivo, para que no se agarre y no se tome personal, pero cómo ir a través de esa técnica abordando el tema de una forma objetiva, de una forma profesional, para no perder de perspectiva, que lo que se quiere es mediar, lo que se quiere es minimizar esa crisis que puede existir, pero sí, es importante tener ese sentido común para saber que las cosas no andan bien y poder abordarlo lo más pronto posible, Simón. Excelente pregunta. Sí, usted acaba de dar una información importante sobre el tema de cómo uno ve esos silencios, esos espacios que puede haber en un personal, para uno poder entonces encaminarse a una decisión y tomar entonces las mejores prácticas, que eso a veces, muchas veces en el recurso humano. Yo también veo en los recursos humanos, licenciada, que se establecen muchas tareas, y yo veo también que en el área de recursos humanos como que debería ser como la pieza cumbre o el área más especializada en mejorar los procesos, ya que el recurso humano tiene muchísimas aristas en las cuales uno tiene que trabajar. Estamos hablando de capacitaciones, estamos hablando de gestión de puestos de trabajo, descripciones de puestos de trabajo, cómo liderizar, cómo capacitar al personal, cómo hace su evaluación de desempeño y todas esas cosas. ¿Usted considera que en estos momentos Panamá está preparado para este cambio que se va a dar en estos momentos, donde el personal ya estaba acostumbrado a tener una cantidad de tareas específicas y ahora va a haber un nuevo sistema de trabajo donde se va a tener que involucrar mucho la tecnología? ¿Qué me puede hablar al respecto sobre eso? Sí, sí. Te voy a hablar de una muestra representativa con estadísticas, te puedo decir. Nosotros tenemos un grupo de 256 profesionales de recursos humanos en ANRE que se llama ANRE Connect. Nosotros tenemos abogados, contadores, recursos humanos que son socios de ANRE en ese chat, en ese grupo de WhatsApp, y te puedo asegurar que nuestros profesionales o las personas que se han ido desarrollando en el ámbito y están ahorita gestionando un departamento de recursos humanos, estamos listos para, y tenemos la capacidad, y te lo puedo decir representativo con esa muestra de 256 personas involucradas, estamos listos, estamos apasionados por darle el servicio a nuestros colaboradores, porque sabemos que si no damos ese servicio, le estamos quitando el pan de cada día a sus familias. O sea, nosotros genuinamente, quien esté en recursos humanos debe de tener esa sensibilidad, ¿no? Si bien es cierto, apoyamos una organización, estamos evaluando la productividad y todo el tema con nuestros trabajadores, pero debemos de tener esa sensibilidad. Y te puedo asegurar, por lo menos, en esa muestra de 256 profesionales, sí hay un interés genuino de hacerle frente a los desafíos, los operativos o no operativos que nos están provocando toda esta revolución, porque muy preocupados por todo el tema de salvoconductos, muy preocupados con la operatividad efectiva, protección biosegura de nuestros ambientes de trabajo. Y sí te puedo decir, todos estamos seguros de seguir leyendo, instruyéndonos, tener esa capacidad de curiosidad, de anticiparnos a los problemas. Las personas que están gestionando ahorita esa labor, sí te puedo asegurar que sí están listos. Y lo que necesitamos es, y aquí es algo que André lo ha compartido muchas veces también, que nuestras autoridades sean asesoradas por personas que también han tenido la experiencia comercial, empresarial, y que sepa qué es generar 400 salvoconductos en un día, porque tenemos que darle esa operatividad a un negocio que nunca ha cerrado, por estar dentro del decreto. Entonces, lo que a veces nos cuestionamos es cómo nos aseguramos que quienes están tomando las decisiones en implementar nuevas leyes están siendo asesorados por personas que saben, que reconocen el día a día de lo que es estar en un negocio. Entonces, eso es la disyuntiva, que de nuestro lado podemos estar preparados para seguir dando un servicio, pero la generación de nuevas leyes o nuevos decretos a veces nos obstaculizan, y vamos a eso, lo de la plantita de germinar con la piedra, ¿no? Nos obstaculizan, pero nosotros vemos cómo vamos a salir adelante con nuestros negocios y seguirlos apoyando, ¿no? Una cosa que me he dado cuenta, licenciada, es que lo que usted acaba de mencionar es bien interesante, porque si vamos a ver esta integración, el gobierno está haciendo muchas solicitudes de que los ayude, que le den idea y demás, sin embargo, el área de recursos humanos dentro de estas estructuras, dentro de este nuevo cambio empresarial, dentro de esta nueva forma de generar procesos, de cómo la persona va a tener que encaminarse a este nuevo cambio, porque es un cambio, es un cambio que va a haber de ahora en adelante, un cambio de paradigmas, un cambio de cómo uno va a facilitar las cosas de aquí en adelante, cómo va a motivar a su personal, porque va a haber mucha presión, obviamente, porque se están haciendo reestructuraciones en las empresas, las empresas te van a tener que optimizar sus recursos humanos, y yo me voy a esta pregunta que ustedes me hicieron aquí, ¿considera que hay un modelo óptimo para prepararse para estos retos? Guardar la calma. No te lo enseñan hasta el momento en las universidades, y eso es un gran reto para nuestros sistemas de educación, cómo prepararte a una pandemia global en cuestión de 12 horas. Yo recuerdo el 11 de marzo, 12 de marzo, cuando se anunció uno de los primeros casos en Panamá, y al día siguiente ya teníamos que reaccionar, que si nos íbamos a ir de teletrabajo, si íbamos a dejar a la recepcionista, si íbamos a dejar reaccionar en 12 horas, un plan de crisis empresarial. Entonces, es muy importante que nosotros, como esa mano derecha de la Junta Directiva, o de la Gerencia General, guardemos la calma, no saltemos en conclusiones inmediatas, sino que veamos los pros y los contras de tomar una decisión y el precedente. Si bien es cierto, esta pandemia no tiene precedentes en nuestra generación, pero sí debemos de saber que como nos estamos comportando hoy, vamos a hacer, lo estamos dejando como precedente para los próximos años, y es muy importante el manejo de la marca, el branding que estemos haciendo como empresa, porque así como tratamos el día de hoy, nos van a evaluar en los próximos 2, 3 años cómo nos comportamos hoy. Entonces, sí es muy importante tener esa perspicacia en guardar la calma, tomemos la mejor decisión, y cuál es el precedente que estamos dejando para los próximos años. Gracias, licenciada. Aquí tengo que mandar algunos saludos a algunos estudiantes que están haciendo comentarios. La joven amada Palacio nos dice que el manejo de conflictos, gestión de aprendizaje y conectarnos con el conocimiento es fundamental. Esa es palabra de un estudiante. Según sentido común, guardar la calma y regresar a esa persona para conversar. Eso es interesante también. Eso muchas veces no se da en las áreas de trabajo de recursos humanos. Inclusive son cuestionados mucho en el sector de recursos humanos que en su momento pierden la calma. Entonces, hay cosas que de repente hay que evaluar mucho. También me dicen que hay que tener mucha sensibilidad. Y los demás dicen así es. Y bueno, los estudiantes están haciendo sus comentarios aquí dentro de la plataforma. Quiero también acompañarlos en esos comentarios. Siento que nuestra nueva forma de comunicarnos, que es un chat, o sea, WhatsApp o cualquier otra plataforma que utilicemos, inclusive si es interno. Pero es un chat donde no escuchamos el tono de voz, a no ser que sea una nota de voz. Pero es muy importante la forma en que un profesional de recursos humanos se maneja con sus colaboradores o con sus colegas o con sus supervisores en esa empresa. Y bueno, si nosotros somos una cajita cristal, y así como nos ven, así es como se van a comportar. Si nosotros irrespetamos, por supuesto que nos van a gritar, por supuesto que nos van a irrespetar. Pero si nosotros damos la mejor postura, utilizamos el mejor vocabulario para hacer comprender por qué es un punto. Si utilizamos estas técnicas de dar coaching, de dar feedback, esa retroalimentación, es muy importante que vamos a encontrar una contraparte abierta a esa retroalimentación. Pero también depende de la comunicación, qué tan parcos o qué tan cortés seamos con las personas. Y ese tono de voz o ese chat o esa amabilidad que uno podamos tener con la comunicación es clave para el relacionamiento entre las personas en estos temas laborales, ¿no? Sí, licenciada. Otra pregunta que están aquí haciéndome es con este tema del nuevo protocolo que va a haber, ¿no? Nosotros como gestores de recursos humanos se dicta o ya en conferencias anteriores que he participado, que va a haber unas personas que van a ser las encargadas de llevar ese protocolo a las empresas y que tienen que ser parte de los colaboradores de esa empresa. Sin embargo, hay mucha incertidumbre. Casualmente ayer estuve en un conversatorio con algunos doctores y hablamos sobre algunas cosas que se hacen en la práctica y otras cosas que por tanto bombardeo masivo de información que se da en los medios de comunicación, en la OMS y otras cosas, hay un protocolo que ya se levantó. ¿Y usted cómo considera que debería gestionarse el departamento de recursos humanos con esos protocolos, con esos nuevos protocolos que hay? Sí, claro que sí. Te voy a hablar especialmente para la pequeña y mediana empresa que probablemente no tienen un departamento de salud ocupacional, sino de que está gerencia administrativa y gerencia de recursos humanos y cómo desarrollar e implementar esos protocolos. Hablando del protocolo del comité especial COVID-19 que fue a través de un decreto del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Trabajo y te cuento la metodología que implementé en la actual empresa donde estoy. No estamos contratando en este momento y mi reclutadora prácticamente se estaba deteniendo la quijada y me dice, Magali, ¿qué hacemos? Y yo, vamos a implementar y nos inventamos que aunque no es nuestro rol de recursos humanos, porque no tenemos la experiencia técnica y por supuesto que necesitamos un profesional idóneo, pero nosotros teníamos la capacidad del tiempo, el deseo de por supuesto leer todo el decreto. Entonces implementamos este plan de acción de 34 acciones de los cual menciona todo el decreto e hicimos una un un archivo de Excel con estas 34 acciones y empezamos a ver quiénes eran responsables naturalmente dentro de la oficina. Ah, bueno, estas tres, la recepcionista, estas tres, el supervisor de los muchachos de limpieza, estos cuatro de la brigada de seguridad y evacuación, estos tres y así fuimos. Es un una administración de un proyecto básicamente. Entonces, si usted cree que al estar en recursos humanos no va a ver todo el tema de administración de proyectos, esté equivocado, porque si tenemos que tener eso muy claro, cuáles son nuestras responsabilidades en la gestión de todos estos temas, programas, implementaciones en la empresa. y es muy importante tener esa mentalidad de administradores de, de programas, no de, de proyectos. Entonces, ajá. estamos en el proceso de haber registrado el comité con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ya se siente de que eso avanzó, ya se señalizó en la oficina, ya se sabe el distanciamiento social, llegar a esos dos metros, o también inclusive hicimos la administración de los turnos de almuerzo, que dependiendo de los metros cuadrados en la, en la oficina, eh, cuál era la cantidad de personas que podían estar en la cafetería, y por supuesto, no excedernos del 20, 25 por ciento de la capacidad de acuerdo al metraje de toda la oficina. Entonces, fuimos uno por uno de esas acciones para asegurar de que todo estuviera bajo control y que estuviéramos cumpliendo con, con, con la ley. Simón. Bien, pero es una pregunta. Esos protocolos son los que están establecidos actualmente en el Ministerio de Trabajo. Sí, de hecho, a partir de abril, sí, a partir de abril fue el primer decreto haciendo referencia a la creación e implementación del comité especial COVID-19. Y en mayo, junio, salió un nuevo decreto adicionando como cinco o seis acciones, digamos eso, lo del distanciamiento que eran dos metros, como siendo mucho más rígidos que el decreto que salió en, en, en abril. Así que sí, ya eso está implementado, es, es una ley, es, es formal. Sí. ¿Cuál es su, cambiando un poquito, vamos a movernos unos 120 grados, hablando sobre un tema que de repente es su punto de vista, porque para mí es importante reconocer eso también de mis invitados. Y yo quisiera preguntarle a usted, usted, ¿qué considera con este tema de los bloques? Si se tienen que abrir, ¿cuál sería que sería el protocolo ya con su experiencia, con una persona de gestión de recursos humanos? Sí. ¿Cuál es su punto de vista? Y le voy a adicionar a tu pregunta, el punto de vista de alguien de recursos humanos, que es pro empresa privada y progreso del país, ¿no? sin desmeritar los otros rubros. Definitivamente, sí tenemos que gestionar el generar ingresos familiar, porque es parte del producto interno bruto. Sin esa generación, nos vamos a pique. Lo contradictorio con toda esta situación es que si el ponerme mascarilla y el tener el dos metros de distanciamiento, entonces quiere decir de que eso no está funcionando, porque si se están incrementando y bueno, gracias a Dios en los últimos, en la última semana no, no ha sido tan crítico todos los nuevos casos, pero no podemos estar victimizándonos de que tenemos que seguir salvaguardándonos. En ese sentido, es protegernos y anticiparnos al no contagio. Claro, el tema, y aquí yo soy sumamente consciente, que la mayor parte de nuestros usuarios podría ser de que usen el transporte público. Y ahí no hay distanciamiento de dos metros, a no ser que el bus diga solo cinco personas caben en esta coster, ¿no? Que ya sabemos por las noticias que eso no, no, no se está generando. Entonces, sí, es de tomar mucha conciencia dependiendo de, de, de la naturaleza de la industria y la capacidad de cada trabajador de desplazarse y que si no hay tanto tema de contagio, siento de que debería de ser responsabilidad de cada, de cada industria también el tomar esa decisión conjunto a las autoridades. Pero yo siento de que si con una buena prevención, tenemos que salir y generar ese, ese producto interno bruto. Sí, le hago la pregunta licenciada, básicamente porque en estos momentos de prácticamente estar dentro de la casa, no poder gestionar, no poder evolucionar, por lo menos la gente que está en la economía informal, que antes no está siendo bien afectada, o esas personas que tienen que estar en un lugar de trabajo para poder generar ingresos. Entonces, por lo menos en el caso mío, yo puedo trabajar de diferentes formas, pero hay personas que no tienen esa capacidad, ya sea que no trabajan virtual y demás. Entonces, le digo esto porque hay empresas que realmente están haciendo, estamos hablando de 215 mil sesiones de contrato. Entonces, y de esas sesiones de contrato, no hay una reactivación así sustancial. O sea, y los bloques unidos solamente se han quedado, no se han abierto bloque 3. Entonces, se están hablando muchas cosas dentro de este tema, y realmente es mi punto de vista de conocer también, de la mano de una persona como usted, conocer su punto de vista, porque realmente hay muchas inquietudes dentro de este ambiente. Me están preguntando, licenciada, ¿cuál es el número del decreto? El decreto que se dio para el tema de lo que es la medida de seguridad. ¿Lo tiene a mano? Sí. Ajá. Se lo digo en tres segundos. Ajá. Sí, porque la persona me está preguntando, también, la joven Jessica Villaverde, también le mando saludos a Vanessa Martés, mientras que usted está buscando el decreto, a Amada Palacios, a Xochitl Perryman, también algunos estudiantes que están conectados, a Cristina Concepción, también le mando saludos. Ay, muchas gracias. Sí, Tatiana Valdés. Bueno, interesante, tenemos aquí, este, para que sepan a los demás estudiantes, esta es mi primera transmisión en vivo, dentro de mi canal de YouTube, yo tengo este canal ya hace varios años, tengo bastantes suscriptores en el mismo, sin embargo, para hacer un canal que no era en vivo, tenía que reactivarlo, entonces, mi programa de radio lo estoy traspasando, acá, por medio de esta interacción, me parece interesante esta nueva plataforma que voy a estar trabajando, la interacción. Claro que sí, excelente. Licenciada, quiero, quiero, para terminar, quiero que me dé un mensaje final, ah, dígame, dígame. Simón, sí, sí, por ahí estaba compartiendo en la pantalla, pero si no se lo dicto, es el, sí, este es el documento, y si lo puedes maximizar, para que todos, todos lo puedan ver, de hecho, este decreto salió en marzo, es el 014-137-2020, del 14 de marzo del 2020, este fue el primer, el primer decreto que salió, no sé si, si lo lograron ver, ¿sí? Se vio bastante, lo voy a repetir aquí, ya se lo puse a los estudiantes, y a las personas que están con nosotros. Listo. El 014-137-2020. 137-2020, del 16 de marzo del 2020. Ah, 16 de marzo, hago la aclaración, 16 de marzo del 2020. Correcto, del 16 de marzo, perdón, del 2020, y esto también está en el website del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel. Sí. Las personas que lo quieran, yo también tengo ese protocolo, el último, así que con mucho gusto lo puedo compartir, me pueden escribir a mi WhatsApp, ahí le voy a colocar mi WhatsApp para que lo tengan, creo que algunos estudiantes ya lo tienen acá. Y quiero decirles de que tanto el sitio web de Mitradel como el del Ministerio de Salud de Panamá están totalmente actualizados con todos los decretos relacionados a todos los, todas las leyes o nuevos comunicados que han estado sacando relacionados a sus ministerios. Así que eso sí es una loable labor definitivamente que el gobierno ha estado haciendo con respecto a la comunicación. Licenciada, un mensaje final, me ha encantado este conversatorio con usted, muy interesante, ha tocado los puntos y esas aristas que realmente se necesitan conocer en la parte de recursos humanos, también nos dio información importante de cómo poder preceder, cómo poder trabajar bajo estas condiciones que hay nuevas, de nuevo protocolo y demás, y que un mensaje final que le pudiera dar a estas personas que nos están escuchando ahorita y que nos van a seguir escuchando porque eso se graba sobre un mensaje así directo a las personas de recursos humanos. Claro que sí, Simón. Un genuino involucramiento y querer evolucionar nuestra profesión va a requerir profesionales que quieran salir de su zona de confort, donde seamos curiosos en incrementar el conocimiento tecnológico y mucho mayor en el tema de solidaridad y responsabilidad social empresarial. Y estos programas de RCE no tiene, si bien es cierto, no solo donar y útiles canasta básica y todo eso a quien lo necesita, sino que cómo involucrarme en gremios donde voy a gestionar la evolución de una profesión, para hacer de Panamá un mejor país. Así que con esas palabras me quisiera despedir de este programa tan prestigioso, Simón, y que cualquier cosa a la orden, me pueden contactar, yo soy apasionada de la profesión y del gremio de recursos humanos, así que con mucho gusto siempre a la orden. Licenciada, estamos muy agradecidos por estar con usted aquí, por esta información que nos dio valiosa, yo sé que a muchos estudiantes de la Universidad de Panamá y otras universidades que fueron invitadas, con la Universidad de Lismo, Universidad Latina, Universidad Americana, van a poder conocer a viva voz de una persona especialista en recursos humanos, que conoce sobre estos temas, que le ha dado una directriz, que sabe que tiene muchísima experiencia, estamos hablando de 18 años de experiencia en el área de recursos humanos, así que eso se valora. Le damos la gracia nuevamente, licenciada, por este espacio que me dio, y yo espero que podamos estar nuevamente en contacto para otros webinars que podamos hacer interesantes, con otros temas iguales como estos. ¿Me parece? A la orden, Simón, claro que sí, a la orden. Así es, comprometida. Cuídate mucho. Chao.